Hola, soy Dalen de MISU Inc. y hoy os voy a enseñar cómo ajustar una cubierta automática de piscina. Así que la mayoría de las veces lo que usted verá cuando su cubierta necesita ser ajustado es que cuando la cubierta está cerrada, no es cerrar al ras. Uno de los lados se queda atrás o uno de los lados se adelanta un poco. Si ese es el caso, por lo general es una nueva instalación, la cubierta ha sido sustituido, las cuerdas se han sustituido, porque lo que pasa es que con el tiempo, las cuerdas en el sistema se estirará y estirar un poco desigual, que está totalmente bien. Podemos ajustar muy rápido y fácil y te voy a mostrar cómo hacerlo en este video. Si la cubierta está torcida cuando está regresando, por lo que cuando se abre en esta pared de unión la cubierta de la piscina y luego se está sentado torcido como que también podría ser las cuerdas, pero si se trata de una nueva instalación, lo primero que desea comprobar es asegurarse de que su tubo está centrado en la caja de la cubierta o centrado a la piscina en sí. Así que una manera fácil de comprobar que en una nueva instalación es bajar en ambos lados. Esto no es obviamente una nueva instalación, pero asegúrese de que esta distancia es la misma en ambos lados. Así que tenemos un buen trozo aquí, baja por aquí, casi exactamente lo mismo. Así que el tubo está centrado en la caja. Si ese es el caso, solo tendremos que ajustar las cuerdas. Pero por lo general, en las nuevas instalaciones, si la cubierta está abriendo torcida, el caso es por lo general para ajustar su tubo. Digamos, por ejemplo, que en esta piscina en particular, el lado opuesto, el que no tiene motor, no cierra bien. Así que vamos a bajar a nuestro sistema y vamos a tirar de esta holgura extra de la bobina de la cuerda. Está muy apretado así. Estoy tratando de sacarlo. Está luchando contra el motor. Lo que puedes hacer es, si vas al interruptor, muy rápido, y lo ejecuta para descubrir, solo toque, solo hasta que se acopla en ese carrete de cuerda, o cualquiera de estos tubos, el tubo, y como vas a volver, asegúrese de que es enganchado hasta el final. ¿De acuerdo? Permítanme tirar de esta cuerda muy fácil. Y quiero asegurarme que estas cuerdas, no importa lo que son incluso. Incluso si están iguales y todavía se está cerrando torcida, eso está bien. Digamos, por ejemplo, que uno está detrás, por lo que la cuerda del extremo no motor siguió la cuerda. Este es este tipo aquí para esa esquina lejana. Si este está detrás y más apretado, lo que puede suceder es, si uno es más corto que el otro, como la cubierta está volviendo, estos no se desprenden de manera uniforme, por lo que afectará a la forma en que se ejecuta en este lado. Así que lo primero, no importa lo que estás haciendo, siempre asegúrese de que estas cuerdas son perfectamente uniforme. Si no lo están, ajústalas como sea necesario para asegurarte de que lo están, pero lo que quieres hacer es, yo siempre guardo un poco de cuerda extra en mi camión de trabajo. Usted puede utilizar, ya sabes, un palo, un poco de un espaciador, un pequeño perno, lo que tengas a mano. Digamos que vas a cortar alrededor de, digamos, 6 pulgadas de cuerda. Y lo que vamos a hacer es, en realidad, poner esto en el carrete de cuerda del lado que está detrás. Y la razón por la que vamos a hacer eso es porque ahora ese lado, mientras se enrolla, se enrollará más gordo y tirará de ese lado un poco más rápido. Porque si es pequeño, puedes hacer un poco de, ya sabes, un poco, ¿qué es eso? 6 pulgadas, 8, 9 pulgadas de cuerda. Si es un poco más grande, siempre se puede hacer un poco más. Pero asegúrese de que usted lo hace en el lado derecho, por lo que si es el lado del extremo, no motor. Así que vamos a decir que es este lado. Siga la cuerda. Por lo que es esta cuerda aquí, este lado. Y lo que vamos a hacer es solo, vamos a poner esto aquí, al igual que así, y ejecutar esa cubierta. Es mejor si usted tiene dos personas. Por lo que tiene una persona que sostiene estos, asegurándose de que se ejecutan de manera uniforme. Y el segundo para ejecutar el interruptor, justo así. Así que usted quiere asegurarse de que estas cuerdas se enrollan de manera bastante uniforme o bastante consistente. Perfecto. Y entonces vamos a cubrir eso. Ahora, no va a hacer un cambio inmediato en cuanto a la cobertura en este punto. Pero como ese lado se enrolla más y más, que va a ser más grande y más grande y más grande. Y siempre se puede cambiar la cantidad de, ya sabes, el tamaño de lo que está ahí. Si necesita ir, ya sabes, tres pulgadas, usted puede poner un paquete más grande allí. Y lo mismo se aplica a si la cubierta se está abriendo torcida. También puede obtener un, ya sabes, un poco de fideos de espuma, cortarlo en un, ya sabes, una pequeña tira, obtener un poco de cuerda as, y lo puso en la tela, en el tubo enrollable, si la cubierta está rodando hacia atrás de manera desigual. Muchas veces, la gente nos hace salir, oh, se abrió torcido, y solo pasó una vez. Si es un problema constante, entonces queremos hacer estos cambios. Y lo que hacemos, asegúrese de que es un cambio coherente que hemos aplicado. Así que vamos a correr, ya sabes, un puñado de veces. Asegúrese de que es correcto. Si su piscina no es perfectamente cuadrada, está bien. La mayoría de las veces podemos ajustar la cubierta según sea necesario. Si no, siempre se puede comprar una aleta de cubierta de piscina que se puede acoplar a la barra del borde delantero y cerrar cualquier hueco si la piscina está demasiado fuera de escuadra. Así es como se ajusta una cubierta de piscina automática. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina y póngase en contacto con su representante de cuenta.